Desmanté la Fiscalía General de Puebla, fábrica de narcóticos en la colonia Emiliano Zapata de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente a San Andrés Cholula, donde se elaboraban cigarros electrónicos conocidos como vapeadores, con droga con características de marihuana. Bajo este esquema se hicieron diversos patrullamientos en la web, labores de campo y de investigación, y se logró tener información de puntos en específico en donde se estaban ofertando y vendiendo productos que se conocen en el mercado como vapeadores. Este objeto o producto de manera ilícita por su contenido de marihuana o de resina. El 24 de mayo se aseguraron en este lugar 1.250 vapeadores con marihuana, 20 cartuchos de recarga, 111 bolsas con más de 5 kilogramos del enervante, así como 120 frascos y 54 cilindros con la misma droga. La Fiscalía de Puebla continuará la investigación en el ámbito de su competencia para identificar a las personas relacionadas con los indicios asegurados y el inmueble en que se encontraron estos, para proceder jurídicamente en su contra. El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, señaló que estos estupefacientes son consumidos principalmente entre menores de edad y adolescentes, por lo que se realizan acciones para evitar su comercialización. En los dispositivos electrónicos también fueron encontrados rastros de THC, principio activo de la droga, informó Nuset Trejo Salaus, líder técnico del Laboratorio de Química del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. En hacer una visualización microscópica de ciertas partes botánicas de esta hierba, características exclusivas de la planta y la identificación de sus principios activos, mediante una prueba colorimétrica, se les realiza cada una de las unidades analizadas. Cabe recordar que el consumo de los vapeadores está prohibido y tiene efectos secundarios negativos para el cuerpo. Problemas graves de boca, pulmón, nariz, arterias, corazón y pulmones. Si a esto le añadimos que tienen THC, los daños son mucho más graves, sobre todo a nivel neuronal. Hay reportes ya de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, reportaron 68 menores de edad muertos por el consumo de estos vapeadores con TCH. El Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado cuenta con siete áreas certificadas a nivel internacional, una bajo la norma 17-020 y seis áreas más certificadas bajo la norma 17-025, acreditaciones que le permiten dar resultados con certidumbre científica que se necesitan en el procesamiento de narcóticos. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informado para Psicom Noticias, Juan Pablo Ramírez. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informado para Psicom Noticias, Juan Pablo Ramírez.